La música popular latinoamericana en Pentagrama del Recuerdo Pentagrama del Recuerdo ofreciéndole la historia de uno de los músicos y ejecutantes del arpa paraguaya, Félix Pérez Cardoso Músico y artista nació en la población de Yahati, departamento de Guairá, República del Paraguay, el 20 de noviembre de 1908, hijo de Teodoro Pérez y Cándida Rosa Cardoso Cursó la primaria en su pueblo natal y a muy temprana edad afloró en él su vocación de artista, de muy niño fue iniciado en la ejecución del arpa, llegando a conocer su fabricación Convertido en principiante de este instrumento, conoció a quien fuera su acompañante por varios años El guitarista Diosnel Chassé, formando inicialmente un dueto de arpa y guitaza Vamos a escuchar una primera obra por el conjunto de Félix Pérez Cardoso, quien interpreta el arpa paraguaya La obra de Ayala Baez, la canción Miricha Lejana Sublime añoranza, guarda el alma mía y trae la tristeza En mi soledad, pienso en el futuro, ya sin esperanza, porque a la distancia, tú me olvidarás Si en tu cabecita, llevas todavía, algo de la dicha, de nuestro querer Piensa que a lo lejos debo sufrir tanto, sin ningún consuelo en mi padecer Porque dejaré de añorarte, roja y fuete y va, se emborar y fumir Podré sucumbir, tal vez, a que el cara sabe, me cunumir Pintadrama, el recuerdo Suspirando evoco, tantos días felices, de dicha infinita Que no olvidarás, que no olvidaré Y en mis noches tristes, de nostalgias llenas Por seguir viviendo, en ti pensaré Porque dejaré de añorarte, roja y fuete y va, se emborar y fumir Podré sucumbir, tal vez, a que el cara sabe, me cunumir Luego de esa primera experiencia, complementaron a un primer conjunto Junto a Pedro José Carles y Ampelio Villala Que después de rigurosos ensayos y conformar un repertorio Se marcharon a Buenos Aires, en el año de 1930 Se convirtieron en el primer conjunto musical que viajó al exterior Lo que le acredita su condición de pionero El éxito acompañó sus presentaciones para realizar una amplia gira Por toda la Argentina Su nombre rápidamente se vuelve sinónimo de arpa y paraguay Es el copilador de una melodía parecida en 1917 Y cuyo nombre entonces era Guira Campana Haciendo referencia al pájaro llamado Guayrap De cuerpo pequeño y de plumaje blanco De pico y patas rosadas y pechera azul Que se posaba en la copa de los árboles De esa tradición surge la melodía de Pájaro Campana Obra musical recopilada y difundida ampliamente por Pérez Cardoso Y convertida en la máxima prueba de un ejecutante en arte Escuchamos al conjunto de Félix Pérez Cardoso Y la obra Pájaro Campana El bajo gira La obra Pájaro Campana Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video